Entonces, dijo un morro que andaba ahí, eran como las 3 de la mañana, tanto, tanto, pero ya, menos yo, porque ya no pisteo, yo soy loco natural, como todo el mundo ya sabe. Entonces, dijo un güey, oye, morros, como aquí ya la está, la cosa está muy apagada porque era viernes y supuestamente ahí al vado y al malecón estaba todo escueto, yo quiero un poquito de acción, ¿saben qué? Hay que hacer una cosa. Y le digo, ¿qué tienes propuesto? ¿O qué propones? ¿Qué tal se llamó el rumours? El rumours, el rumours, table dance, table dance, table dance, table dance. Entonces, dije, pues, sí, mor, sí, mor. Entonces, cuando llegamos, yo, entonces llegué en la moto y me metí para entrar aquí un montón, y ya, y estaba viendo el terrorista. Estaba yo sentado y un camarada me decía, ¿qué tal, Chaggy? ¿Te gusta, güey? ¿Te gusta? Y yo, ¡sí, güey! Sí, güey. Entonces, la morra hizo algo tan que no más. Yo, de, ¡oh! ¡Ey, cabrón! Le arrancó uno de 200. No te da dinero, cabrón. ¡Nunca traes Chaggy! ¡Nunca traigo! No ocupo dinero para divertirme, compadre. Solo lo hace Chaggy el enfermo Leno. Chaggy el enfermo Leno. Yo digo que la servilleta se sintió violada, güey. ¿Sabes qué? Le dije, ¿qué? Me dijo, no, no traigo, ¿no traes? Entonces, vamos a hacer otra cosa, le dije, ¿qué más vamos a hacer esto? Le dije, para llegar acá, para que ni tú, para que los dos vayamos felices y contentos a nuestra casa. ¿Qué? No, mamá. No, mamá. Me dijo, no, no hago eso, me dijo, no, nunca me espero un beso tuyo. Chaggy el seductor Leno. Le dije yo, mira, le dije yo, mira. Nunca me esperaba un beso tuyo. Que me dejes ya, sí. Una bolsera. ¿Por qué no duerme de la...? Te voy a decir una cosa, pero a lo mejor te va a gustar lo que te cuese. Me llenas un medio litro más. ¿Qué te haces para llevar? Para llevar, para llevar. Te iba a decir, 10 de aluminio, 10 de aluminio. No me acercó. Te lo puedo decir, no te lo puedo. Te dejo, no me dejo. Que rica sabe tu leche. No me das más. Te dejo, no te lo puedo decir, 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 no ¡Gracias!